A 32 años del sismo de 8.1 grados que dejó miles de pérdidas humanas y materiales en la capital del país, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México convoca a participar en el simulacro de temblor que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 11 horas. De acuerdo con la página oficial de esa dependencia capitalina, este ejercicio en el que podrán participar los inmuebles que sean registrados, se realizará teniendo como hipótesis un sismo de magnitud de 8 grados a 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero. Después de desalojar los inmuebles, se realizará el censo en el punto de reunión de las personas que participaron en el ejercicio y la cantidad de brigadistas que apoyaron. Estos simulacros sirven para reforzar y mejorar los protocolos de actuación en caso de un verdadero sismo, ya que la República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En 1985, el 19 de septiembre, a las 7 horas con 19 minutos del centro del país, se produjo un sismo con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, que provocó la mayor devastación urbana del siglo en el país, causando también 6.000 muertos según cifras oficiales. Posteriormente, el 20 de septiembre, se presentó una réplica de 7.6 grados. Notimex.